Y ahora sí, continuamos charlando con Mika. ¿Quién es el galanazo que está disfrutando del buen calorcito? Es el señor Albert Baró, que está recibiendo un montón de halagos en sus redes sociales. Está en la red de Amaya, nada más y nada menos está disfrutando. Acá en Argentina se vino el frío y él aprovechó, se tomó un avión y se escapó un poco con su novia, con Nerina Urtubey. Están disfrutando del Caribe y mirá, ahí vamos a ver las fotos que están en la nota de Ciudad Magazine. Y él había contado ahí en su cuenta que en realidad él era fan de la montaña. En España le prefería cuando se iba de vacaciones irse a la montaña, pero que ahora descubrió el Caribe y que le encanta el Caribe. Y como para no, mirá ese lugar precioso en el que está pasando sus vacaciones, el actor de Atab, que la está rompiendo en la novela del 13. Y ahí lo vamos a ver. Hermoso, el agua, mirá lo que es el color del agua, totalmente cristalina. Increíble ese lugar. Las arenas blancas, increíble ese lugar, pasándola súper bien junto con su novia. Así que ya le tomó el gustito también a esa otra parte de América tan bella de nuestro continente que Alberto Barón no conocía. Y por supuesto, ya en breve volviendo para Argentina para retomar las grabaciones de Atab con su personaje que es un éxito. Vamos a ver qué pasa, sigue la historia de amor con Delfina Chávez o no. Así que, bueno, y tiene 22 años nada más Albert Baró. Viste que parece más grande, pero solo 22 años tiene. Está disfrutando y qué lindo ese lugar paradisíaco. Hermoso, la verdad que hermoso. Nosotros que ya está viniendo el invierno, yo no quiero saber nada al menos. Pero bueno, que es ese lugar. Increíble, qué buena foto también. Hermosa foto, sí. Se la sacó Nerina evidentemente porque fueron los dos juntos. Gracias Mica, ya regresamos. Dale. Vamos a ver.